Hola niños, ¿cómo están? Hola papás. Quiero darles la bienvenida a un nuevo video de esta semana. Esta semana trabajaremos los animales salvajes y para eso vamos a revisar esta presentación y al final les voy a informar cuál es la actividad que vamos a realizar con esta presentación. Partamos con los animales salvajes y partimos con el león. En esta imagen vemos a dos ejemplares. Este es el león que tiene un pelo muy grande y ella es la leona que no tiene pelo. Ellos son animales carnívoros, eso significa que comen carne, son muy peligrosos. Ella es la que sale a cazar, su cuerpo está cubierto de pelos y se reproducen por crías vivas, o sea, cuando ellos tienen un bebé nace un león pequeñito igual a ellos. El elefante, un animal muy muy grande, pesa muchas muchas toneladas, se alimenta de pasto, se fijan de pasto, de árboles y de hojas. Cuando nace un elefante pequeño, nace como cría viva, o sea que el bebé es igual a su mamá o a su papá. Ellos tienen su cuerpo cubierto de piel, casi no tienen pelos, ya, y son herbívoros. Ella es la cebra, es un animal muy parecido al caballo, la diferencia es que por supuesto vive en la selva y no se puede montar, no nos sirve como medio de transporte, a diferencia del caballo. Su cuerpo está cubierto de piel y un pelaje corto que tiene como rayado blanco-negro, blanco-negro, se reproduce por crías vivas, o sea, nace una cebra pequeña cuando estos tienen un bebé y se alimentan de los árboles, de las plantas y de las hojas, son herbívoros. La jirafa, el uno de los animales más altos que tenemos en la selva, este animal se alimenta solo de las copas de los árboles porque su cabeza es tan larga que no alcanza a llegar aquí abajo. Solo lo hace cuando tiene que tomar agua desde un estero, río o lago, y ahí tiene que doblar sus rodillas, agacharse y su cabeza llega aquí a tomar agüita. Su cuerpo está cubierto de un pelaje muy, muy cortito, tiene estas manchas típicas cafés y se reproduce por crías vivas. Luego tenemos al hipopótamo, este animal es un animal muy grande, este animal puede vivir y estar mucho tiempo en el agua como también puede estar mucho tiempo en la tierra. Se reproduce por crías vivas, o sea, que cuando este animalito tiene un bebé es igual a él en pequeño. Y además de ser muy grande y muy pesado, tiene una boca muy grande, gigantesca y peligrosa. Tenemos aquí al gorila. El gorila es un animal que se alimenta, si se fijan, de plantas, de árboles y de hojas. Se reproduce por crías vivas, o sea, que cuando este animalito tiene un bebé, nace un gorila de pequeño tamaño, por supuesto, pero igual a él. Su cuerpo está cubierto de pelos, muchos, muchos, muchos pelos. Aquí tenemos a los tigres, tenemos dos tipos de tigres, el tigre blanco y el tigre tradicional o café. Estos tigres se reproducen por crías vivas, o sea, que cada vez que ellos tienen un bebé, ese bebé se parece a mamá y papá. Tienen su cuerpo cubierto así como de este pelaje, muy cortito, con estas líneas negras y cafés que los hacen súper característicos y son carnívoros, igual que los leones, por lo tanto, son bastante peligrosos. Tenemos los osos. Aquí tenemos a la mamá oso con sus pequeños bebés. Cuando esta mamá tiene un hijito, un bebé, nace un oso pequeño igual a ella. Su cuerpo está cubierto de pelos y se alimenta de herbívoros, así que de hojas, árboles, plantas. Y ahí comen también pescados, porque ellos también a veces cuando están cercanos al agua pueden comer pescados. Tenemos al ciervo, un animal que es más de montaña. Tiene estos cuernos que le sirven para protegerse y para defenderse. El cocodrilo es un animal que está cubierto su cuerpo de pelos y se reproduce por crías vivas. El cocodrilo es un animal muy, muy peligroso que ataca preferentemente a los animales que se acercan aquí al agua. Por eso les decía que cuando a veces la jirafa quiere tomar agua, ella queda muy vulnerable porque este animal se puede acercar y atacarla. Es un animal carnívoro como los tigres y los leones. Este animal tiene su cuerpo aquí cubierto de escamas duras grandes y se reproduce por huevos. Eso quiere decir que cada vez que ellos tienen un bebé, nace un huevo. Después de un tiempo ese huevo se rompe y nace el cocodrilo pequeño. Y este por último es el tucán. Es un animalito, es un ave que tiene bastantes colores, un pico grande, largo y muy colorido. Su cuerpo está cubierto de plumas y se reproduce por huevos. Este animalito quiere decir que cuando llega a tener un bebé se rompe ese huevo y nace un tucán. Bien, ¿cuál es la actividad de estos animales salvajes? Bueno, primero decir que los animales salvajes son animales que viven en la selva o en las montañas o en los lugares tropicales donde no hay muchas, donde no hay personas, por supuesto. Son peligrosos, no viven con personas porque como les digo son peligrosos, nos pueden atacar con facilidad y por supuesto no los podemos tener en casa. Y la actividad que tienen que hacer es elegir uno de estos animales, un tucán, un cocodrilo, un ciervo, un oso, tigre, gorila, hipopótamo, jirafa, cebra, elefante o león. Y modelar uno de estos animales, el que ustedes quieran, el que más les gustó, el más grande o el más pequeño o el más colorido o el más peligroso, etc. Lo modelan con plasticina o con masa y luego de eso se toman una foto con su animalito modelado y me mandan la foto de su animalito modelado. Ok, eso es todo, no es más complicado que esta actividad. Espero de verdad que tengan una linda semana y que me puedan mandar sus trabajos durante esta semana para poderlas revisar. Que tengan un lindo día, una buena semana y besitos para todos. Adiós.